Música ¿Verdad, nigga? Cebolla Consiste en comerse una cebolla completa Solo Sin ayuda Así que Vamos a ir Como huijetas Vamos a ir a hacer ese reto, chicos Y pues ya volvemos Aquí está la chingo cebolla El reto es agarrar Estoy viendo por la cámara Ya, ya, ya Voy a picar esta cebolla y todo Y ya vuelvo Y ahora sí El reto Cebollón Mira, mira Madre mía Madre mía Voy a hacer la puerta Porque no lo hago Pero no lo hago y no lo sudo No, no, no No, 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 no No puede ser, o sea, este nada más lo... Viva mi retraso. ¡No puedo, Dios mío! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre! Vale, es un poquito común. Imagínate que somos como Shrek y estas son capas. Y las cebollitas. ¡Nos vemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete!